con Eddie Reynoso también se va a ir a trabajar este de la UFC, ¿cómo se llama? ¿Es el que abrió la pierna? Ah, Conor McGregor, sí, salió diciendo que él quería ser peleador como mexicano y he wants to be there pero ya sinceramente creo que es más un tema de mercadotecnia de Conor que realmente tener un sentido de relevancia. Ahorita ya es Canelo más que Conor McGregor. No, fácilmente. Conor está tratando de una marca y como que tener un poquito y voy a regresar y voy a tener el estilo de Canelo y de Eddie Reynoso y Canelo Team y todo esto para llamar más la atención cuando pueda regresar si es que regresa. Y dentro de ese mundo Anderson Silva quiere pelear contra Jake Paul. A ver, que alguien ya lo ponga en su lugar. Anderson Silva que le ganó a Julio César Chávez Jr. Y ahora dice, échame ahí Jake Paul a ver si es cierto. Platicábamos el viernes, que bueno que no estuviste porque si te hubieras molestado todo el fin de semana. Que yo sí lo digo ya que le echen a un peleador reitero tío, pueden hacer un manejo de crisis con lo que está pasando ahorita porque andaba diciendo que también que se viniera a Team Thibaut así que ya si a este tipo le quiere faltar el respeto a todas las organizaciones de boxeo que hagan así una junta estilo como la mafia y todo y que digan a ver, tenemos que parar estos dos güeritos que ya se nos están saliendo del huacal le vamos a mandar un tigre rasurado no un león un tigre rasurado que los mande al hospital y que digan si tú te quieres meter a un ring de boxeo respeta la disciplina porque aquí la gente se juega la vida. Yo también creo lo mismo. Eso sería el movimiento jaque mate porque tienes a Jake Paul ahorita en su mayor momento boxístico por decirlo de alguna manera y llegar y ponerlo en su lugar pues toda la atención regresa para el boxeo de verdad. Creo que sería un movimiento inteligente. Sería un movimiento y Dana White también Dana White también tiene que apoyar esto porque todos los que tienen organizaciones de pelea realmente estos tipos los están demeritando en todo el sentido deportivo. Pero el problema no es ni Dana White ni el boxeo como tal el problema es que tipos como Anderson Silva que quieren seguir siendo notables y quieren seguir ganando dinero te van a prestar para este tipo de peleas. Sí, lo que vas a hacer tú es mandas a un peleador o sea Jake Paul tiene que pelear en pesos completos. Sí, pero él escoge el peleador. No, no, sí. Él escoge con quién pelea. Tú lo que vas a hacer generar en tu otro lado de plataformas con Canelo Team con Showtime y todo esto bueno, Showtime no porque está metido con esto le empiezas a mandar a alguien a un prospecto que venga bien y todo y le dices mira, sabes que pelear con él gándale y como quiera aunque llegara esa parte que se llama muy raro nosotros te vamos a poner ahora sí para que escales cuatro escalones en el ranking de acá y ya ya mataste ya mataste todo este debate el boxeo se murió cuando Floyd Mayweather no aprovechó la oportunidad de romperle la jeta y ponerlo en el lugar que se debería de estar como si se lo hicieron con Norma Gregor en su momento vete a tu deporte ahí eres bueno en esto no sirves dejémoslo a un lado en ese momento se respetó de que el boxeo es otra cosa la UFC está en otro nivel pero ahí como que sí se pintó una línea que aquí no se ha pintado que aquí no se ha pintado entonces el del influencer que me que escoge la pelea y que paga al peleador contrario para que pues no me pegue y hacerme ver más menos bien entonces híjole yo esa parte yo no no la quiero comprar pongan una cabeza en una lanza y sus enemigos la pensarán dos veces antes de tratar de invadir su castillo señor estoy de acuerdo Lao Tzu estoy completamente de acuerdo